No os apuréis que por fin está aquí la claqueta para contaros las películas que pasarán por primera vez por las carteleras de nuestros cines. Esta semana estoy bastante orgulloso de ellas. ¿Será que los autores más importantes me escuchan y se están poniendo las pilas? Sí, definitivamente tiene que ser esto. Si últimamente estamos acostumbrados a ver comedias románticas que no valen para nada, no es el caso de Crazy Stupid Love. Aunque ofrece algunos cliches, se aleja del género y ofrece algo más al espectador. Es loca e inteligente, de esas que llegan de verdad al corazón. Cuenta con unas buenas interpretaciones, entre las que destacan las de Julianne Moore, Kevin Bacon, Marisa Tommel y sobre todo la de Steve Carell. Tiene un ritmo constante y un guión sencillo, pero creativo. Una excepción dentro de las comedias románticas, ya que no insulta a nuestra inteligencia, a pesar de ser la típica película americana. Quizás recordaréis una película de hace unos pocos años llamada El ilusionista. Bueno, pues ahora hay otra producción con el mismo nombre, pero que no tiene nada que ver, salvo porque en esta también hay un mago. Se trata de una película de animación francesa que fue nominada en la pasada edición de los premios Oscars y de los Globos de Oro, y premiada con el César y el Premio del Cine Europeo A, Mejor Película de Animación. Es conmovedora y preciosa, ambientada en los años 50. Los trazos son delicados y sinuosos, no cuentan con mucho diálogo, pero las imágenes tienen un gran poder expresivo. Una vez más, un buen ejemplo de película de animación. Como no podía ser menos, el cine español se une a la moda de hacer salir a los héroes de los TVOs para introducirlos en las grandes pantallas de las salas de cine. Por fin ha llegado el tan esperado Capitán Trueno y el Santo Grial. ¿Os resulta familiar un poco el nombre, no? Si es que gozamos de una originalidad que ni te digo. El film está basado en las aventuras del personaje creado en los años 50. En un principio iba a rodarse en inglés y ser un producto más internacional, pero sus productores parece que no han tenido lo que hay que tener y después de siete años preparando el proyecto lo han dejado en algo más nacional. Lo único que esperamos es que tengan más suerte que los míticos Mortadelo y Filemón. Si no queréis salir del cine con un sabor amargo, no os recomiendo que vayáis a ver Son of a Babylon, una producción iraquí que relata el viaje de un niño en busca de su padre, un ex soldado arrestado durante el régimen de Saddam. En su camino por el desierto le acompaña a su abuela, cruzándose con las miserias dejadas por las bombas y con gente en su misma situación. Por momentos el largometraje se hace lento y espeso, pero se sobrelleva. Los personajes que van apareciendo y los diálogos te van metiendo más y más con el contexto histórico, en el dolor, en el recuerdo y en la esperanza. Ya es hora de empezar a soltar lágrimas. No porque la recomendación de esta semana sea sentimental, que de hecho lo es, sino porque con ella ya terminamos la claqueta de esta semana. Nader y Simin, una separación. Cuenta la historia de un matrimonio iraní que decide abandonar su país de origen. Por razones del destino, él decide quedarse, lo que provoca el divorcio de la pareja y que la ley obligue a que la hija de ambos tenga que quedarse con su padre. Es una clase magistral de cine que contagia la tensión y el drama de sus personajes. Las interpretaciones son espectaculares. De hecho, los dos protagonistas se llevaron el oso de oro a mejor actor y actriz en el Festival de Cine de Berlín. El comienzo es fabuloso, ya que enseguida nos mete en situación y comprendemos las motivaciones de los personajes. Una producción que cuestiona la unidad política y social en Irán. Conocí, con un hombre debajo de él, con un hombre debajo detrás de él, y yo usé a drum, staring at the moon, for hours, sometimes all night, en California, cuando yo era en la escuela. Y es increíble, esto no se ha cambiado desde entonces. Es todavía lo mismo, no importa donde se velo, de donde se velo, de donde se velo, de donde se velo en el mundo. Pero no se velo, de donde se velo, de donde se velo, de donde se velo. Y me quedó en el barrio, de donde se velo, de donde se velo, de donde se velo. Yo grew up en Alaska y luego mi parents divorced y mi padre me pidió un año en Alaska con él. Y yo le dije no y luego, después de que se velo, cuando se velo, cuando se velo, cuando se velo. Entonces, yo me sentí muy culpable y me sentí que si hubiera dicho sí, tal vez mi padre estaría aún. Así que Suquen Island es realmente una segunda chance. Es el niño que regresa y decirle sí a la vez de que se velo con su padre. No me dijeron que cuando estaba escribiendo, era muy inconsciente. Pero creo que ahora es lo que es. Todo lo que escribía tiene reales historias de familia en el background. Y para mí, eso es donde el emocional y psicológico de la weighta viene de. Y creo que el inconsciente es haciendo una transformación de la muy agujita pastas materiales. En la ficción. Mi libro vino con 800 libros con tres reviews en los Estados Unidos. Pero luego en England, en Francia y en España. Ha sido increíble, la respuesta. Y, principalmente, ha sido los libros que han apoyado a mí. Y, básicamente, los libros han cambiado mi vida. Ya, han dicho a la gente sobre el libro y han soldado por más de un año. Y, es increíble. Así que el premio libretario, ha sido un gran punto en mi vida, a tener un libros de libros. Así que, básicamente, a ellos. A escritor necesita la felicidad. Y es, básicamente, un gift, lo que la gente le da. Ya, porque de lo que ha sucedido en Europa, la U.S. pays a lot more attention to me now. Suquan Island had only three reviews, y Caraboo Island had 25, y a profile in the New York Times. So the New York Times has actually always been supportive. It was one of the three reviews for Suquan Island, and really launched the possibility of having the book come out in other languages. So they've been great all along. But for everyone else, they still, their reviews say, it's a good book, it's well written, but don't buy it, it's dark and depressing. You know, in the U.S., people are big babies about reading tragedy. So I don't think it'll ever be a good home for me. I think Europe is much better. I prefer it here. Gracias a la cara oculta de la Luna. And thank you. I hope you enjoy the books, and it's fantastic to be here in Pamplona.